El día internacional de la alimentación El día internacional de la alimentación Nos acompaña por supuesto la portadora María del Pilar Ode la Rueda, directora de asistencia alimentaria Nos acompaña la maestra Zoraida Sánchez Hernández, directora de educación Está con nosotros el doctor Oscar Traile Méndez, director de área médica Está con nosotros la señora Luz Inocosa, directora del programa de becas tutor solidario Queremos agradecer a los demás directores de área del sistema B municipal Así que ellos van a estar jugando la lotería de la nutrición En tanto que los adultos degustamos también por supuesto de los platillos ricos y deliciosos Que se han preparado aquí en el sistema B municipal Por supuesto de alguna manera promover la soya texturizada Uno de los platillos favoritos del B municipal Y de alguna manera promover este delicioso platillo que es un alimento natural Y uno de los más económicos que por supuesto podemos incluir en nuestra alimentación diaria Vamos a invitarlos a nombre de doña Gloria Corrales de Sollo, presidenta del sistema B municipal Les deseamos que tengan un buen día y les agradecemos y que tengan en cuenta por supuesto las sugerencias Que se han realizado en este Día Internacional de la Alimentación Muy buenos días, les invitamos al país Hagan la alimentación por favor y muchas gracias Gracias